Señores, la verdad es que ha sido un honor para mí, tengo que decirlo así, el haber tenido acceso a... es un primer borrador y yo creo que a partir de los próximos días, no creo que más de una o dos semanas, estará ya perfectamente perfilado, es el programa económico de Vox. Lo primero que quiero decirles respecto al programa económico de Vox son dos cosas. Miren ustedes y tómenselo ustedes muy en serio. Vox es el único partido que representa, y tiene las medidas, que ahora hablaré de ellas, a la España que trabaja, a esa gente que se desloma, que se levanta cada día a las seis de la mañana, a esos autónomos que trabajan a lo mejor diez horas diarias, a esos taxistas que trabajan diez o doce horas diarias para ganar mil cien o mil trescientos euros cuando los ciento cinco mil enchufados que ha colocado Sánchez en los ocho meses que lleva de desgobierno, este tío, ganan tres mil seiscientos o tres mil ochocientos euros al mes por no dar un palo al agua, más de tres veces de lo que gana el grueso de los españoles, que se desloma para trabajar. Muy bien, el partido que les va a defender a ustedes, y ahora les explicaré cómo, es exactamente Vox, y les explicaré cómo lo va a hacer y de qué forma. Dicho esto, el programa de Vox, que he tenido ocasión de ojear en sus líneas generales, porque no está todavía perfilado, tiene un detalle enorme, por ejemplo, en el tema de bajar impuestos, está hecho todo impuesto por impuesto, está cuantificado en cada impuesto lo que va a bajar y cómo se puede bajar, y lo que es más importante, dice de dónde va a salir ese dinero. Porque, claro, cojan ustedes al Partido Popular. El Partido Popular, dice, como decía Rajoy, este miserable, este ignabo, como le llamaba mi maestro Antonio García Trevijano, dijo que iba a bajar los impuestos. ¿Y qué hizo este miserable? Subir los impuestos a la clase media, 20 mil millones. Nada más empezar, la primera palabra que salió de su boca fue, lo siento mucho, lo siento mucho, pero nos hemos encontrado con algo que no esperábamos. ¿Cómo que no esperabas? Miserable. Si Montoro me lo dijo a mí, lo que ibais a encontrar cuatro meses antes, en un programa... O sea, que el programa de Vox, lo primero que pretende es bajar los impuestos. Sí, pero déjame decir esto, porque si no, bajar los impuestos lo pretende también el Partido Popular. Y digo yo, vamos a ver, señor Casado, usted dice que va a bajar los impuestos. Primero me creo que va a ser igual que su jefe, al que le aplaudía usted a rabiar. Cuando dijo, el día que dijo, mire, tenemos que subir impuestos, hemos dicho que lo vamos a bajar, pero lo vamos a subir. Usted aplaudía a rabiar. ¿De dónde narices? Vamos a ver, te lo voy a decir más claro. Casado, ¿de dónde coño vais a sacar el dinero si vais a bajar los impuestos? ¿Explicadlo? Porque claro, que digáis que vais a bajar los impuestos, eso es pangallar a los imbéciles. Bueno, luego tenemos al Partido de Ciudadanos, que tres cuartas de lo mismo... Bueno, el programa de Ciudadanos los ha hecho un tiparraco, que es un enemigo de España y un traidor, que es el tal Garicano, que no tiene ni idea de lo que es la economía española. Él enseña economía, no sé si enseña economía o simplemente barren las clases, en la London School of Economics, y no tiene ni idea, el Garicano, de lo que es la economía española. Por ejemplo, este imbécil no sabe siquiera uno de los hechos fundamentales de la estructura económica de España, según la cual, por cada puesto de trabajo que se elimina en el sector público, se crean dos puestos y medio en el sector privado. ¡Garicano, que eso no lo sabes, cretino! Y tú estás diciendo que hay que poner más empleados públicos, igual que Sánchez. ¡Hombre, Garicano! Es que no tienes vergüenza. Bueno, y luego ya después, el tema de Sánchez, no lo voy a repetir porque lo dije el otro día aquí, pero ya no es solamente, es que se ha metido en una dinámica de gasto y de espilfarro, está hundiendo la industria, el otro día lo expliqué aquí con cifras, está destruyendo el empleo y no ha hecho más que empezar este tío. Y ya por no hablar de Podemos, que Podemos lo que pretende, mira, son lo que pretenden las feminazis el próximo día 8, que supuestamente es para defender a la mujer y tal y cual. De eso lo haremos luego. No, 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 no. Ah, bueno, pues si hablaremos luego, pero voy a decir, tenemos una especie de capítulo para las feminazis. Fíjate en lo que pretenden, porque se meten en la economía también, arreglar España en la economía, dice, modelo económico nuevo basado en la división sexual del trabajo. Manda narices, bueno, es una cosa, dice, el uso compartido de los bienes, es decir, esto era lo que decía, digamos, se decía al principio en el comunismo primitivo. Pero de eso tenemos una parte especial. Vamos al programa económico de Vox. Problema económico de Vox. Señoras y señores, primero, van a bajar los impuestos. Eso va a estar plenamente cuantificado. Van a estar plenamente cuantificado. ¿En cuánto van a bajar los impuestos? No sé la cantidad todavía, pero lo que sí van a hacer, vamos a ver, van a garantizarles, señores pensionistas, señores pensionistas, hay 9 millones y medio de pensiones y 8 millones y medio de pensionistas. Les están engañando a ustedes como a imbéciles. Las pensiones están quebradas. Tienen un agujero de 100.000 millones de euros y este año van a tener un agujero incremental de 19.000 millones, que se está cubriendo con deuda y luego después con subidas de impuestos, que es lo que pretenden. Eso no se sostiene, señores. Pero es que además, señores pensionistas, su problema, como dice muy bien Vox, el programa económico de Vox, no es un problema de revalorización, es un problema de sostenibilidad. Porque si ustedes siguen así, se acaban de cargar, ya han visto ustedes, el pacto de Toledo. El pacto de Toledo ha sido un camelo de los partidos que están ahora mismo en el arco parlamentario, que durante años y años y años les han estado a ustedes toreando a los pensionistas, diciendo que iban a arreglar el tema en el pacto de Toledo. Y el pacto de Toledo saltó por los aires el otro día, afortunadamente, porque ya, por lo menos así, no les engañan. Bien, les dicen, les vamos a subir los impuestos, como dice Podemos o dice el Partido Socialista. ¿Cómo? Como decía Chipres, Chipras en Grecia. ¿Y qué pasó? Que les ha bajado después un 40%. Y eso es lo que les va a pasar a ustedes. Pero no... Las pensiones. Un 40% de la pension. Las pensiones, perdón. ¿Y cómo Vox va a garantizar las pensiones? Muy sencillo, muy sencillo. Va a garantizarles a ustedes las pensiones, señores pensionistas, haciendo que las pensiones de viudedad y de orfandad, que en conjunto suponen del orden de los 21.000 millones de euros, que es el agujero que ahora mismo tiene el déficit de la seguridad social, pasen a ser pagadas directamente por el Estado. Pero no con impuestos, como pretenden los socialistas y los de Podemos, que no tienen idea de dónde tienen la mano derecha. De una manera que no sé cómo lo va a hacer el Partido Popular, porque si va a bajar impuestos... Casado, ¿cómo vas a garantizar las pensiones? A ver, Majo, explícame cómo bajando impuestos vas a garantizar las pensiones. Porque no se lo cuentas. Espero que te lo pregunten cuando empiece la campaña. Bien, de una manera muy sencilla. Del único sitio donde se puede sacar. Miren ustedes. El Estado autonómico, señores pensionistas y señores y señoras que me escuchan, despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Pero les voy a poner unas cifras de las cuales van a sacar, o va a proponer Vox, sacar el dinero que ustedes necesitan, señores pensionistas, para garantizar y revalorizar unas pensiones dignas a largo plazo. La primera. Miren ustedes. Hay 10.000 entidades, empresas públicas, consorcios, observatorios, chiringuitos, de todo tipo en España. 10.000, señoras y señores. El señor... De ellas hay aproximadamente 3.000 en las comunidades autónomas, que son las más gordas. Bien. Bueno, el ignabo Rajoy dijo que iba a cerrar la mitad. No ha cerrado ninguna este tío. Bueno, pues Vox, que son gente seria y cumple lo que dice, ya lo verán ustedes, va a cerrar... Usted pone la mano por Vox. Absolutamente. En el fuego. En el fuego, en el fuego. En el fuego. Y no, a ver, pues se la quema, ¿eh? No me la voy a quemar, porque conozco a las personas, y mira, personas más serias, más firmes que los que yo he conocido, y vamos, y empezando por Santiago Abascal, que ese tío es oro puro y además es de acero inoxidable, ¿eh? Verdaderamente, eso lo van a hacer. Pero además, es que es muy sencillo. Van a cerrar el 60 o el 70% de todos estos chiringuitos. ¿Y saben ustedes, señoras y señores, cuánto dinero sale de ahí? ¿Cuánto dinero se ahorra ahí? 12, 14 mil millones de euros. El cupo vasco. Van a acabar con el cupo vasco. ¿Saben ustedes cuánto lo roban el PNV, Bildu y demás hermanos mártires con el cupo vasco? Aunque la culpa no la han tenido ellos. La tuvo, la tuvo... Suárez. ¿Eh? Suárez. La tuvo el señor Suárez, efectivamente. Ya conté cómo, en una ocasión no lo voy a repetir hoy. Bien. ¿Saben ustedes cuánto nos roban? Nos roban en dos grandes partidas. La más gorda de todas es lo que dejan de pagar al Estado en relación a lo que tendrían que pagar si estuvieran en el régimen general impositivo. Ellos pagan un cupo, que es una remiculez, algo así como mil millones, y tendrían que pagar aproximadamente 10.000. Eh, 11... Eh, bien. Pero es que además hacen otra cosa. Que eso ni siquiera está en el cupo. ¿Y qué se lo permiten? Y eso se lo han permitido los distintos gobiernos del PP y los distintos gobiernos del Partido Socialista. Miren ustedes. Cuando las empresas radicadas en el País Vasco venden productos fabricados en el País Vasco, en el resto de regiones españolas, por ejemplo, unas patatas fritas, por poner una cosa muy fácil, fabricadas en Irún, se venden aquí en Madrid. Eh, bien. El IVA de esas patatas fritas, ¿sabe usted dónde va? Al País Vasco. Va a la Diputación Foral del País Vasco, que es la que ingresa los impuestos recaudados por las empresas vascas, da igual dónde los hayan recaudado, da igual que sea en Soria, en Logroño, en Sevilla o en Madrid. O sea, que es un sistema parasitario. No, bueno, espera. Bien. En teoría, en teoría, para las grandes empresas, rige, en teoría, digo en teoría porque luego no es así, pero en teoría para una gran empresa tipo Iberdrola, para una gran empresa tipo BBVA, que tiene la sede social en el País Vasco, pues los kilovatios hora vendidos en Madrid, que tienen un IVA y una serie de impuestos, esos impuestos se ingresan en la Diputación Foral de Vizcaya, pero luego después se retornan al tesoro público en función de la territorialidad. Es decir, si hay un kilovatio hora que se ha vendido en Madrid y se ha cobrado un IVA o unos impuestos por él, entonces se cogen y se retornan. Que luego ya habría que ver si se retornan. Eso solo con las grandes empresas. Con las pequeñas, no. Las pequeñas y las medianas no se hacen, pero eso es que lo toleran, lo toleran, mi amigo, y ¿qué hacen? Se reúnen con la gente del Ministerio y discuten, bueno, ¿y cuánto nos vais a dar este año del IVA que habéis recadado? Pero, coño, ¿cómo os vamos a dar? Todo, naturalmente todo. Bueno, pues no, pues lo negocian con el Ministerio de Hacienda. Resultado, nos roban 14.000 millones. Señoras y señores, Vox va a acabar con eso de un plumazo. Y se ha acabado la presente historia y le importa tres pimientos, como hizo Suárez, que le dijeron su gente de UCD, no, es que si no le damos el cupo a las provincias de Guipujo y de Vizcaya, no les devolvemos el cupo a las provincias de Guipujo y de Vizcaya, pues entonces no nos van a votar. Y esa fue la razón por la que le torció el brazo a mi amigo Fernández Zoldoñez. Bien, pues, señores, esto se va a acabar, se va a acabar. Pero es que... ¿Algo más de esta cuestión? Sí, hay algunas cosas más. Muy rápido porque tenemos que... Bueno, pues seguiremos otro día. Esto será... Bueno, esto es un principio de la exclusiva. El principio será luego el continuose del empezose. La semana que viene guardamos la segunda parte. Pero sí les quiero contar esto. Porque yo quiero contar... Si tiene algo importante que añadir... Sí, sí, muy importante. Es que hay... Pero muy rápido. Bueno, perdón. La sanidad. La sanidad la van a recentralizar. ¿Saben ustedes cuánto se ahorra con la descentralización de la sanidad? Se pueden ahorrar 15.000 millones de euros. ¿Saben ustedes, por ejemplo, porque han entrado legiones de gente en todos los servicios de la sanidad? Los servicios no médicos. Por ejemplo, ¿saben ustedes en el Gregorio Marañón, que es un gran hospital de Madrid, como la gente de Madrid sabe perfectamente? ¿Sabes cuántas personas... A ver, adivina. ¿Cuántas personas hay en la cocina? Pues en 500. En la cocina. ¿500? 500, exactamente 500. Hay 500 personas en la cocina. Que además trabajan 35 horas, que si fuera un hospital privado habría 50. Pero es que además esta gente, como trabaja muy pocas horas, porque trabaja solo 35 horas, luego después trabajan en temas de catering y en temas de otras cosas. Bueno, y así todo. Bueno, todo esto, señoras y señores, si se recentraliza qué es lo que va a hacer Vox, salen otros 15.000 millones. Luego, esto muy rápido, si voy a dar unos... Van a liberalizar el suelo. ¿Saben ustedes qué supone, señoras y señores, con la liberalización del suelo? Que se acaba con la corrupción, porque casi toda la corrupción está ligada al suelo. Por tanto, si liberalizan el suelo, se acaba la corrupción. Bien, el agua. Hay un problema de desindustrialización terrible, terrible, en toda una serie de regiones interiores españolas. Porque no hay una política de agua, porque hay provincias españolas, regiones españolas enteras, Andalucía, Murcia, Valencia, que carecen de agua para poder desarrollar grandes producciones agrícolas, Extremadura, etc. Y van a hacer una política nacional de agua, van a hacer un plan nacional de agua, con toda una serie de trasvases de donde hay agua a donde no la hay. Esto es lo que va a hacer Vox. Y van a reindustrializar Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia. Y luego, después, en aquellas provincias que no es el problema del agua, no van a ir a desterrar los coches de combustibles, es donde somos fortísimos. La industria del automóvil española es fortísima en los coches de carburantes. Y estos miserables, esta gentuza que tiene Sánchez en el Ministerio de Industria, bueno, que ahora se llama de diversificación energética, que son lo más radical del marxismo-ecologismo, que son unos tíos que no saben hacer uno con un canuto, están destruyendo España queriendo implantar, queriendo impedir los coches de diésel y los coches de gasolina antes de tiempo. Profesor, me ha puesto usted...